El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz presentó su informe anual sobre las cifras de violencia en las regiones del país durante el 2021. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de la entidad, en lo corrido de este año se reportaron 168 asesinatos de líderes sociales en diferentes zonas del territorio nacional. En ese sentido, Indepaz ubicó a Cauca como el departamento con más asesinatos de líderes al registrar 31 en total. Faltando solo una semana para que cierre el presente año, Indepaz advirtió sobre 92 masacres que dejaron 326 víctimas. Para este caso, el departamento del Cauca también registra el mayor número de casos, pues concentró 14 masacres durante esta vigencia. Para Córdoba, el Indepaz tiene un registro de cinco asesinatos de líderes y lideresas sociales.